La juez Patricia Pacajes fue destituida e internada en un psiquiátrico. Mientras tanto, se siguen sumando los pedidos de liberación para el médico Jerry Fernández. Desde Sucre, el Tribunal Supremo de Justicia envió a Transparencia para investigar el caso y a los otros dos jueces que son parte del Tribunal Décimo de Sentencia. Entense. Horas difíciles para Patricia Pacajes. Este lunes por la noche fue internada en un psiquiátrico de la Caja Nacional de Salud donde fue valorada. Por la confidencialidad que existe en los casos que se manejan en este centro de salud mental, no se conoció el diagnóstico, tampoco si fue medicada. Sin embargo, la directora del lugar aseguró que Pacajes se encuentra estable. El abogado de la hora, ex juez, asegura que es culpa de todo el estrés que vivió desde que se hizo público el audio, donde ella admite que condenó a un inocente. Le podemos decir que va a seguir internada, pero no podemos indicar el día exacto hasta cuándo va a estar internada. Tiene estrés postraumático, está completamente presionada, ha sido perseguida y lamentablemente la han obligado a querer quitarse la vida. La internación de Patricia Pacajes en un psiquiátrico por una supuesta crisis nerviosa el mismo día que el Consejo de la Magistratura debatía su destitución es puesta en duda desde el ámbito político. Están en un psiquiátrico y nosotros no sabemos si creerle o no. Ya con los antecedentes que tiene, con tantas contradicciones, con tantas incoherencias, lo que nosotros pensamos es que ella lo que quiere es zafarse de todo este cuestionamiento. No sé si es verdad, tenemos que, la ex juez en todo caso, inclusive dice, toma la decisión de quitarse la vida. Yo creo que hay que asumir la responsabilidad. Ya en horas de la tarde, la situación laboral para Pacajes se empeoró. El Consejo de la Magistratura aprobó la destitución de la juez. Despedida del cargo porque reveló información del caso Alexander, que fue declarado por ella misma en reserva. Por el actuar de esta señora juez, promovido precisamente que el pleno del Consejo de la Magistratura tome esta determinación y lo cese definitivamente en el cargo de juez a la doctora Patricia Pacajes. La internación de Patricia Pacajes en un psiquiátrico no evitó que sea destituida. Fue su abogado quien se pronunció nuevamente. Primero, la destitución del Consejo de la Magistratura nos ha extrañado porque, por el principio del debido proceso, tendría que haber sido sometida a un proceso disciplinario. Esta destitución e internación en un psiquiátrico se da horas después de la audiencia, donde Jerry Fernández pidió ser liberado y donde los otros dos jueces, Rodolfo Mérida y Gladys Guerrero, se lo negaron. Una respuesta que muchos no esperaban, debido a todos los pedidos de liberación que trascendieron en los últimos días, desde movilizaciones sociales hasta voces del gobierno que cuestionaron la sentencia de 20 años por violación que firmó el Tribunal Décimo de Sentencia por unanimidad. Nosotros nos asociamos al pedido de una vez liberar a esa persona. No podía jamás haberse dado una situación de condena a una persona sin que exista una prueba plena en su contra. Quien no está de acuerdo en que el médico Jerry Fernández sea liberado es el gobernador de La Paz. Este lunes, en la audiencia, la gobernación ratificó su acusación en contra de Fernández. Aseguran que quieren la verdad, pero hasta el momento no explican si en el hogar virgen de Fátima, dependiente de ellos, existían irregularidades que pudieron provocar la muerte del bebé Alexander. Nosotros nunca vamos a levantar la denuncia hasta que se sepa la verdad. Pero Patricia Pacajes no es la única investigada en este caso donde un médico fue sentenciado a 20 años de prisión por una violación que hasta el momento nadie pudo comprobar. Los otros dos jueces, hablamos de Rodolfo Mérida y Gladys Guerrero, ahora pasan a primer plano. El Tribunal Supremo de Justicia en Sucre conoció el escándalo y sobre todo las denuncias en contra de fiscales y jueces. Por eso, enviaron a la unidad de transparencia a la ciudad de La Paz para investigarlos. Los tres jueces, por nuestra unidad. ¿De oficio o hay alguna denuncia? No, de oficio nosotros lo hemos hecho, ¿no? A raíz de, obviamente, de las grabaciones que han salido a la luz. Se abre así un nuevo escenario de debate en medio de la crisis de la justicia. Administradores legales compartiendo bebidas y fiestas con gente que estuvo en la cárcel o con procesos pendientes ante los juzgados. ¿Es normal o es un elemento más en la larga lista de irregularidades de un sistema colapsado? Y a la doctora Patricia Pacáez le dije, cuando ellos quisieron, como se podría decir, les quisieron arreglarse como pareja, incluso el señor Domer me comentó esa situación y la doctora Patricia Pacáez, yo le dije a ella, yo no lo conozco bien a él, tú eres una persona mayor, tú tomas tus decisiones. Más que todo se constituye una situación ética, ¿no? De parte de la juez estar con personas que tal vez tengan algún pendiente con la justicia. Mientras todo esto sucede, Yeri Fernández regresó a la cárcel. Su abogado apeló la decisión. El Colegio Médico y de Abogados anunciaron movilizaciones desde este jueves. Ha declarado un paro de 24 horas el día jueves. Nosotros vamos a exigir la libertad del profesional que se reaperture el proceso, que se hagan las auditorías judiciales a todos estos jueces que han participado en esta administración. 59 minutos de un audio del que solo trascendió un pequeño fragmento lograron la destitución de la juez Patricia Pacáez, expresidente del Tribunal Décimo de Sentencia. El mismo audio también logró que la unidad de transparencia llegue a La Paz para investigar a los otros dos jueces que condenaron a Yeri Fernández.